El Panteón Municipal de Oriente cuenta con 72 mil espacios, de los cuales más del 40% están en una situación de abandono, algunos inactivos desde hace más de 50 años, y sin duda, en algunos de estos espacios descansan restos de madres de familia. Así lo indicó Adriel Soto Flores, administrador de los panteones municipales. Tenemos aproximadamente un cuento de entre 20 mil a 30 mil tumbas, que no es que estén abandonadas, sino que, como bien lo comentas, tienen muchos años, mucha antigüedad, pero si bien cada tumba es dueña de particulares, entonces el cuidado y el mantenimiento que le dan es parte de los mismos, de particulares. El administrador recordó que el Panteón de Oriente ya no cuenta con un solo espacio a la venta, pues este campo santo está saturado desde hace tiempo y los espacios que visiblemente están desocupados, en realidad ya están vendidos. Dentro de las instalaciones del Panteón Municipal de Oriente ya no se cuenta con espacios a la venta, a excepción de los propietarios que tienen su terreno, nosotros contamos ahorita con disponibilidad en el Panteón Getsemaní, entonces es el servicio que nosotros tenemos ahorita en disponibilidad. El administrador llamó a los ciudadanos a respetar cada una de las tumbas de este cementerio, pues aunque las vean abandonadas o desatendidas, tienen representación histórica y son de importancia cultural y artística. Con imágenes de Osvaldo Durán, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.